Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika López y en nombre del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, te queremos invitar a que consultes la base de datos El Reconocimiento de Derechos LGBT en la región. Es una base donde podrás encontrar los 13 países que a nivel nacional han reconocido derechos desde el 2002 hasta el 2021 y que han acumulado un total de 69 derechos. Es una base que además te podrá permitir identificar el tipo de derecho que se reconoce, si es un derecho civil, social, político, las identidades de las diversidades sexuales y de género que se benefician con este derecho, la persona mandataria que estaba cuando se reconoce el derecho, la ideología partidaria de esta persona mandataria, la institución por la cual se reconoce el derecho y en caso de haber sido reconocido por un Congreso Nacional, pues se plantea la composición ideológica de dicho Congreso. Te invitamos a que consultes la base.